El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales comenzó a notificar desde este martes a los alcaldes de 21 municipios Meta y representantes de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMO sobre los aspectos fundamentales que habrán de cumplir en un plazo de 6 meses respecto a la política para la gestión integral de los residuos sólidos. Entre esos elementos los cabildos tendrán que abocarse al pago de 5 dólares por cada tonelada de basura en destino final para la creación de una base financiera que haga sostenible el que cada relleno sanitario cuente con una laguna para el manejo de los lixiviados impermeabilizados, tuberías destinadas a la recolección de gases y que los desechos sean debidamente tapados con caliches una vez sean vertidos en los rellenos sanitarios. Esta es la alianza que tiene que darse y por eso aquí están los directores provinciales del Ministerio de Medio Ambiente que son la autoridad en el territorio del ministerio y estamos alcaldes en cada una de las demarcaciones. ¿Por qué esta? Porque según la ley el ayuntamiento es el responsable de la recolección y depósito del destino final, pero según la ley quien otorga una licencia ambiental para determinar un lugar reúne las condiciones para hacer los testigos finales es el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, en condiciones normales en otro país simplemente los ayuntamientos someten su proceso de licencia a los ministerios de medio ambiente y el ministerio determina si se reúnen o no las condiciones. Ahora, esa es la situación del país. Nosotros tenemos debilidades en términos de formación de personal técnico. Si usted pregunta si hay cinco ingenieros especialistas en manejo del destino final en la República Dominicana, puede que lo haya, pero está concentrado entre la capital y Santiago y el resto del país posiblemente no haya en ninguna otra provincia un solo especialista en la República Dominicana para manejar un destino final. Yo me he encontrado desde Valero, yo fui a un vertedero que maneja 300 toneladas y el responsable de eso es el que maneja, el vertedero lo maneja el palero, una pala y él maneja el vertedero. Él es el jefe de ese tiradero de basura. Entonces, es un poco el esquema de lo que nosotros le hemos dado y la importancia que nosotros le hemos atribuido al destino final de los residuos sólidos. Entonces, aquí tiene que haber una alianza para romper este ciclo. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, aquí está la presencia de Valladolid, en que cada uno de estos lugares nosotros le vamos a formar el personal técnico. Precisó que los municipios tienen que someter el plan de acondicionamiento de sus destinos finales de desechos sólidos y colocar en sus presupuestos el pago correspondiente, como que también hacer las gestiones para cobrar a los usuarios por aseo de sus demarcaciones.